Música Hola amigos del canal Random Si no estáis suscritos al canal ya estáis tardando Hoy vamos a hablar de Mario Bros y le vamos a sacar los colores Si, porque Mario Bros telita tiene para realizar Y para demostrarlo vamos a meter al Pimpinelo en un gameplay real de Mario Pero si yo no me parezco a Mario Si Y no tengo bigote, no No tienes bigote vale, pero mira, vas de rojo Eres gordo y eres enano, eres perfecto Yo, que quieres que me ponga yo, que voy de verde Que soy alto, estiloso, guapo, con bigote Yo me parezco al Mario Verde Pero no es Mario Verde, se llama Luigi Eso no lo sabe nadie Bueno, tú sabes que dicen que el Mario Verde es Mario Pues ya está, vamos a jugar con mi emulador de Xbox a Super Mario Bros Ahí tenemos a Mario Bros Dando saltos de varios metros de altura Reventando piedras con la cabeza que dan monedas Y cuidado con las tortugas que te matan Atiende Ahora vemos a Pimpinelo haciendo lo mismo Y ves, esos saltos no se pueden dar en la vida real Los gordos enanos apenas saltan Así que vamos a bajarle la piedra a Pimpinelo para que llegue Como veis, las piedras no dan monedas Solamente dan dolor de cabeza Dolor de almendra Además, las piedras en la vida real no flotan nada Mira Pimpinelo, una tortuga Cuidado ¿Ves? La caricia Es verdad, las tortugas no hacen nada Las tortugas no te matan Mira Pimpinelo, saltale encima a ver qué pasa ¡Ah! ¡Qué hostia! Y si no os ha quedado claro todavía que este juego no puede ser real Pensad en la lógica que tiene ¿Cómo es posible que secuestren una y otra vez a la misma princesa? Mario es gilipollas Va siempre a castillos equivocados ¿Por qué no le ponen un guardaespaldas y la han secuestrado ya 20 veces? Y la secuestran y no piden un rescate ni nada La secuestran para tenerla de muñeco ¿Y por qué mandan a un gordo enano a salvarla y no mandan al ejército? Pero si es que hasta la princesa es más grande que Mario ¿Por qué crece al comer un champiñón? ¿Y por qué dispara al comerse una flor? Las flores no se comen, niños Yo lo que creo es que el Nobuchi Hitemata, este, se tomó una seta alucinógena y ahí salió este engendro Bueno, Pimpinelo, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Qué tal? ¿Qué tal el cuerpo? ¿Bien? Me duele la cabeza, el culo, me duele todo Nah, nos ha jodido Bueno, Pimpinelo, después de haber probado Mario Bros. en la vida real ¿Cuál es el nivel de realismo que le pones? ¿Realismo ninguno? Nada es igual como el juego, nivel de realismo cero Ya estoy viendo los comentarios El creador de Super Mario no se llama Nobuchi Hitemata Tienes que informarte antes de hablar Venga, hambre, por favor Que lo creéis todo